0 a 0 La pelota va al medio, la tiene Seri Seri que la pone ahora para Estopielo Tocando para González, González que mete el centro al área ¿Está habilitado este muchacho? Está habilitado, sí señores, gol de estudiantes Gol de estudiantes Pelegrino Pelegrino entró por atrás Pelegrino estaba habilitado Entró por atrás Pelegrino Y metió el derechazo que No tuvo nada que hacer el arquero Pelegrino entró habilitado El de atrás Todos se quedaron parados Porque estaba en offside Diego Figueroa Y el bicho Marachi, pero Pelegrino entró por atrás Y bueno, y fue gol Gol de estudiantes que gana 1 a 0 La pelota va al campo de Moroni Vuelve ahora con Milton Álvarez Que la mete por el campo contrario El balón le queda a Pichín Pardo Quedó a la posición ahora de Jiménez Jiménez que la metió por derecha Para la subida de Brozzi Brozzi para Pichín, centro de Pichín al área Iribarren se encuentra con la pelota Traba Brozzi Penal, penal Para Borón Se la llevó puesta El número 6 Aycaro Torres Brozzi la levantó a esa pelota Y venía el hombre de estudiantes De frente Con la mano abierta Para discutirla si querés Pero el árbitro estaba muy cerquita A la mano de Seri Porque Brozzi levantó esa pelota 50 minutos 50 minutos Me parece que es penal y se acaba esto ¿No? Es penal y se acaba Porque el árbitro Penal y nos vamos Y si estamos en el minuto 51 No se hace mucho más Bueno Emanuel Jiménez para el remate Llegó Le dio Gol 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 Loberón contra un palo Emanuel Jiménez Había adivinado la intención El arquero Pero fue muy bien pateado Por el 8 Inatajable para cualquiera Bajo los tres palos Emanuel Jiménez pone el empate Borón 1 Estudiantes 1 Bajo los tres palos